¿Cómo está el futbolista boliviano del todavía no tener entrenador? Bueno, un poco tranquilo, porque se vienen cosas importantes, aparte del técnico que escojan. Depende del técnico que escojan, nosotros tenemos que amoldarnos a lo que vista y a lo que quiere el profesor. Y ya es aprender otra vez de ser. Tenemos muchas cosas negativas, pero trataremos de poder revertir todo esto, poniéndose el pecho a todo y mirar hacia adelante, que es lo que queremos todos. Se rumorean tres nombres, Villegas, Soria y Farías. ¿A los tres los conoces bien? Sí, los conoce. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder tener buenos técnicos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La decisión la toma la federación. Nosotros estamos de paso, esperando ser convocados por lo que hacemos. ¿Te gusta el juego del Perú? ¿El juego del Perú? Sí. Creo que el profesor Gareca ha hecho un buen trabajo. No ha tenido mucha rotación de jugadores, tiene una base, no sé si llamármela, sólida. Sé que no están jugadores importantes, pero como te dije, la selección es selección. Y quien esté, la va a defender de la mejor manera posible. ¿Te llamó la atención o te llama la atención algún jugador peruano? No, todos. En sí, Cuevas, por ahí, que ha ganado un ritmo futbolístico impresionante. Y cada uno, sí, va a ir creciendo en su posición, ¿no? Creo que ha tenido un crecimiento bastante importante en la selección del Perú.